Vamos a por acá. Vamos a conversar con la doctora Alejandra Cardini, es doctora en educación, trabaja en el CPEC, trabaja, está en el CPEC, es el Centro de Implementación de Políticas Públicas, y vamos a hablar de la educación, de lo que se habla mucho y no se hace tanto, creo yo. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. La primera pregunta que yo le quería hacer es, ¿por qué los argentinos entendemos o actuamos como si la educación no fuera esencial, no fuera tan importante? ¿Qué nos pasa alrededor de eso? Es muy interesante la pregunta, es en realidad algo de lo que hablamos mucho, que se pone mucho en el centro discursivo, pero que después eso no se refleja en la práctica, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver principalmente con que la educación suena muy bien, pero trabajar en políticas educativas es complejo y no da sus réditos en el corto plazo. Entonces hay una tensión ahí entre lo que suena bien, lo que se debería hacer, lo que sabemos que es bueno, pero esa necesidad de trabajar de manera constante y permanente por un tiempo de por lo menos 5, 10 años para que la cosa cambie, ¿no? Y ahí hay una tensión fuerte y nosotros trabajamos mucho desde CIPEC para tener una mirada de largo plazo y acompañar y pensar cómo hacer acuerdos generales entre distintos sectores para que la educación efectivamente esté en el centro y se priorice entre las políticas públicas. ¿Y cuánto puede dañar a una sociedad esto que está pasando, que los chicos no tengan clase? El daño es enorme, en el mundo se está hablando de una emergencia educativa, hay daños que se ven en distintos frentes y por ahí te comento tres de los grandes frentes, pero hay otros además. El primero es los aprendizajes. Un año donde los chicos y las chicas no van a la escuela, hacen que se pierdan muchísimo de lo que ya se tenía, además de que no se incorporan nuevos aprendizajes y ahí hay un estudio chileno que muestra, por ejemplo, en una proyección de Chile que con ocho meses de suspensión de clases, los chicos de clase alta perderían un 65% de los aprendizajes y los chicos del quintil más bajo, o sea el 20% más pobre de la población, perderían un 95%. Así que ahí hay un primer eje de aprendizajes, además muy interpelado por la desigualdad. El segundo es el abandono y esto no tenemos cifras, hay cifras de Naciones Unidas que muestran que los chicos más pobres abandonan o tienen posibilidades de abandonar cinco veces más altas que los chicos de clases más acomodadas. En Argentina se sabe que va a ser muy, muy, muy complejo este fenómeno, pero todavía no lo podemos medir porque no se ha dado un regreso, entonces no sabemos cuántos no van a volver. Pero se estima que va a ser muy duro eso y se estima que va a estar sobre todo centrado en la secundaria. Y el último tema es el tema de todos los efectos psicosociales, de todo lo que la escuela hace en torno a los vínculos, al sentirse cómodo, acompañado, al poder plantear y aprender desde otros puntos de vista que también se están perdiendo y de eso se está hablando mucho a nivel de psicología individual. Ahora, resulta difícil de entender, no sé si de explicar, esto de que nos vivimos llenando la boca del trabajo a favor de los pobres, de los que menos tienen, de ahí hay muchas instituciones, no solamente algunos partidos políticos o los gobernantes y demás. Y resulta ser que después cuando tenemos que adoptar medidas, adoptamos medidas que directamente impactan negativamente, sobre todo en la población más humilde. Sí, yo creo que eso es algo importantísimo de tener presente, pero como decíamos al comienzo de esta conversación, sobre todo poder implementarlo, poder concretizar esas medidas que acompañan a esas poblaciones que más lo necesitan. En educación, por ejemplo, uno de los temas claves a priorizar, y no solo en el discurso, sino en la práctica, es todo el tema de la conectividad y los dispositivos. En contextos que creemos que van a seguir siendo con modelos híbridos, es decir, que la educación va a alternar entre la presencialidad y la distancia, la posibilidad de acceder a Internet, la posibilidad de acceder a un dispositivo, es clave y está totalmente interpelado por la clase social en la Argentina, eso. ¿Puede, doctora, reemplazar la educación virtual a la educación presencial o no puede? Reemplazar, absolutamente no. Yo creo que el escenario ideal sería tomar las cosas más interesantes de cada modelo. Yo creo que si hay algo que mostró la pandemia es que la presencialidad es irreemplazable, que el docente es irreemplazable, que parte de lo tan importante que sucede en la escuela tiene que ver con los vínculos, y mostró toda una parte muy difícil también de la educación digital. Al mismo tiempo mostró oportunidades, y sobre todo aparecen temas con la educación a distancia o virtual que nosotros podríamos aprovechar para incluir en un modelo educativo diferente a partir del año que viene. La pandemia nadie la eligió, nos obligó a hacer muchísimas cosas, las hicimos en un modo respuesta coyuntural, no en un modo planificado, porque nadie podía planificar esto porque nadie sabía que iba a ocurrir. Y me parece que ahora es hora de tomar esos aprendizajes y ver qué de eso se puede tomar para mejorar la educación. Y un modelo híbrido, un modelo que combine con atención cuáles son las virtudes de cada uno de esos espacios, me parece que es algo muy interesante que nos propone este contexto. Me quedé pensando lo que decía usted al principio, de que somos cortoplacistas, y eso se ve en un montón de actividades, a veces en el fútbol también viene un técnico y dice, no, acá hay que trabajar a largo plazo, hay que trabajar de este modo, porque dentro de dos, tres años vamos a ver los frutos. No, 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 hay que ganar el partido el domingo, entonces se hacen desaguisados con eso. Ahora, es entendible desde el punto de vista, o sea, se entiende, no es que se justifique, desde el punto de vista de la política, decir, bueno, a ver, no, no, acá invertir en educación, todo eso, los réditos van a estar cuando las elecciones ya hayan pasado, entonces hagamos algo para las elecciones ahora. Pero también pasa en las familias, que no terminamos de darnos cuenta que lo que invertimos en tiempo, en energía, en el poco o mucho dinero que tenga cada quien, en la educación de los hijos hoy, va a redituar en un enorme y mucho mejor futuro de nuestros hijos mañana, y no lo terminamos de entender en las relaciones familiares, y eso es más grave aún, me parece. Yo creo que hay distintos puntos, ¿no?, donde está la necesidad de valorizar la educación. Puede ser que a las familias haya uno, hay muchas diferencias de cómo cada familia toma este tema, cuánto invierte en este tema, y estudios que muestran que las clases medias y altas invierten muchísimo en la educación de sus hijos, en términos privados, ¿no? Pero lo que sí creo es que como sociedad tendemos que entender el valor de la educación, y eso nos cuesta muchísimo más. No se trata, o se trata del rédito individual, por supuesto, y eso tiene que ver con las decisiones que cada uno toma, pero sobre todo hay que tener políticas públicas que encaren este tema en profundidad y con largo plazo, porque eso es lo que le va a hacer mejor a nuestra sociedad, independientemente de todas aquellas decisiones que tomemos cada uno en relación, o cada una en relación a nuestros hijos, ¿no? Doctora, según este análisis que se hace de la realidad, nos imaginamos que el año que viene va a ser muy complejo para las escuelas y para los docentes. Entonces, escuchamos autoridades que ya nos hablan de que van a tener que dar dos años en uno, algo que uno a priori, y sin saber mucho, dice es imposible. ¿Cómo se va a organizar ese aula donde vamos a tener esto que usted contaba? Niños que pudieron aprender un 50%, otros un 60%, otros un 90% y otros ni siquiera un 20%. ¿Cómo pensamos ese futuro? Es dificilísimo pensar ese futuro. Ese futuro no tiene nada que ver con lo que fue la educación moderna en los últimos 150 años. Realmente tira por la borda todo lo que conocemos del sistema educativo, de la docencia, de llevar a nuestros hijos e hijas al colegio. Así que la planificación de ese futuro hay que tener clarísimo que es de una complejidad inmensa para arrancar. Después hay que tener claro, me parece, que no vamos a volver a lo mismo. Entonces, que hay que tener cierta flexibilidad y creatividad para ver cómo avanzamos. Sobre todo porque también va a haber que tomar esas decisiones en función de cada escuela, de cada grupo de estudiantes, de las diferencias que hayan entre los grupos de estudiantes. En ese sentido, yo creo que lo que pasó en la Argentina en las últimas seis semanas, que es que muchísimas más escuelas y chicos están habilitados para regresar y muchas más provincias y escuelas están haciendo ese esfuerzo por pensar el regreso a las aulas, nos va a servir para pensar todas esas preguntas que vos hiciste, que son muy, muy sensatas y que hoy no tienen una respuesta clara. Doctora, le agradecemos la gentileza de atendernos. Muchas gracias a ustedes. Que anden muy bien, hasta luego. La doctora Alejandra Cardini, doctor en educación, integrante del CPEC, del Centro de Estudios de...